Y donde manda capitán, pues mi asistente no manda marinero, papá, y si los chicos lo están pidiendo, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? A petición de Omaira García, vamos a explicar lo que es ese problema, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Pero antes hay que tener presente lo que me decía mi abuelito, de que así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Vamos a explicar lo que es ese problema, chicos y chicas, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Un perro recorre 82 kilómetros en dos horas. Calcula la velocidad. Ahora, venimos nosotros y vamos a poner los datos del problema. Datos. Nos vamos a dar cuenta de que quieren que calculemos lo que es la velocidad. Esa velocidad nosotros la vamos a representar con la letra V. Esa sería la incógnita de nuestro problema. Y nos dice el problema, un perro recorre 82 kilómetros, que se refiere a la distancia, que nosotros lo vamos a representar con la letra D minúscula, que sería 82 kilómetros. En dos horas, se está refiriendo al tiempo, que nosotros lo vamos a representar con la letra T minúscula. Y sería de cuánto? Ahí lo tenemos, sería de dos horas. Que lo vamos a dejar abreviado de esa forma. Ahora, para encontrar lo que es la velocidad, antes de aplicar la fórmula respectiva, o la ecuación respectiva, como ustedes quieran llamarle, vamos a hacer una respectiva conversión. Como por ejemplo, estos kilómetros lo vamos a convertir a metro y las horas lo vamos a convertir a segundo. Para eso, hay que tener presente la siguiente equivalencia. Como por ejemplo, todos sabemos de que un kilómetro equivale a mil metros. Y también sabemos de que una hora equivale a tres mil seiscientos segundos. Ahora, vamos a empezar primeramente con los kilómetros. O sea, decimos ochenta y dos kilómetros. Y nos vamos a echar el siguiente piquete. Para poder eliminar los kilómetros, el un kilómetro lo vamos a poner aquí abajo. Y su equivalencia aquí arriba, el metro, que sería mil metros. Ahora, eliminamos los kilómetros. Y luego decimos acá. Vamos a multiplicar ochenta y dos por mil, me va a dar ochenta y dos mil. Dividido entre uno. Y eso va a ser igual a qué? A ochenta y dos mil. Y ya se saben que son metros. ¿Y qué significa eso? Eso significa de qué? Ochenta y dos kilómetros equivale a ochenta y dos mil metros. Continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y vamos a convertir las horas a segundo. ¿Cómo? De la siguiente manera. De igual manera decimos lo siguiente. Tenemos acá lo que son dos horas. Ahora, para eliminar las horas, una hora lo vamos a poner aquí abajo y su equivalencia en segundo aquí arriba, que sería tres mil seiscientos segundos. Ahora, y esto aquí es igual a lo que nosotros digamos, eliminamos las horas y decimos dos por tres mil seiscientos, nos va a dar cuánto? Nos va a dar, si no me equivoco, siete mil doscientos. Luego lo dividimos entre uno y eso va a ser igual a siete mil doscientos, que estamos hablando de segundo. O sea que dos horas equivale a siete mil doscientos segundos. Ahora, continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Como ya tenemos las conversiones respectivas, entonces decimos, velocidad es igual a que nosotros digamos distancia sobre tiempo. Entonces vamos a decir acá, bueno, este sería, en este caso, le vamos a llamar la fórmula. Ahora, luego vamos a sustituir datos. Como por ejemplo, velocidad es igual de cuánto es la distancia, mi asistente. Aquí lo tenemos, ya hay metros, que sería ochenta y dos mil metros. Y lo vamos a dividir entre, y el tiempo que sería, aquí lo tenemos, siete mil doscientos segundos. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, si nosotros dividimos ochenta y dos mil entre siete mil doscientos, y eso nos va a dar prácticamente once punto, lo vamos a dejar con centésima aproximado, treinta y nueve. Aproximado a la centésima, y estaríamos hablando, ¿qué es qué? Que es metro por segundo. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que podemos poner como respuesta, si nos dice, calcula la velocidad. Bueno, su velocidad es once punto treinta y nueve metro por segundo. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos explicando con mucho gusto, y estaríamos complaciendo a Omaira García. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!